¡Hola! ¡Sinfea! ¡Para ti San Juan el Uriancho! ¡Para ti Perú! ¡Vamos a ver cómo se va! ¡Hola! ¡Unita más chicos! ¡Hola! ¿Y cómo está la gente preciosa de Huánuco? ¿Dónde están los huánuqueños? A ver... ¡Arriba los paritos! ¡Arriba los paritos! ¡Huánuco! ¡Los huancainos! ¿Dónde están los huancainos? ¡Los amigos de Vera Larcón! ¿Dónde están los cerveceros? ¡Ay o no! ¡Ay a ver! ¡Arriba Huánuco! ¡Vamos! ¡Arriba los cerveceros! ¡Los helados! ¡Hola con cariño! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están los cerveceros? ¡A ver los amigos de Vera Larcón! ¡Arriba los vasitos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Arriba las botellas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Arriba los vasitos! ¡Ay o no hay! ¡No hay! ¡Ah! ¿Dónde están los cheleros? ¡Vamos! ¡Vamos con cariño para que te vienes de Huancabelica! ¡Huancabelica! ¡Cosa delicada! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Cantamos! ¡Porque soy pobre y tú me desprecias! ¡Tú! ¡Oye, tú! ¡Porque soy humilde! ¡Tú me abandonas! ¡Y la catana! ¡Vamos, señores! ¡Ahora! ¡Porque soy pobre y tú me desprecias! ¡Sentimiento! ¡Porque soy humilde! ¡Tú me abandonas! ¡Y la marita salida! ¡La marita salida! Llegará el momento es que todo es la fe Cuando consiga, vacarte Llegará el momento es que todo es la fe Cuando consiga, vacarte ¡Vamos! ¡Vamos a solo! ¡Vamos a solo! ¿Cómo he podido quererte tanto? ¿Cómo has podido mentirme tanto? ¿Cómo he podido quererte tanto? ¿Cómo has podido mentirme tanto? Que vuelva a quererte es imposible Lo has querido, lo has buscado Que vuelva a quererte es imposible Lo has querido, lo has buscado ¡Vamos! Y la marita es arriba, todo el mundo va a ver hacia arriba Corazón enamorado Corazón sufrido Corazón sufrido Corazón sufrido Allá Para ese corazón Para ese corazón sufrido, enamorado, decepcionado, ilusionado ¿Y dónde están los amigos de Mera el Arcón? Arriba las manitos Y las manitas, arriba, las manitas, arriba Feliz aniversario mi querido amigo Mera el Arcón Ahí están tus amigos, tu público, tu gente Y eso sigue bonito Guacabelica Y cantamos Y cantamos Árbol que se cae y a todas sombras Las aguas del río ya no regresan Y la marita es arriba, todo el mundo va a la marita es arriba Árbol que se cae y a todas sombras La gente viene de Guacayo Las aguas del río ya no regresan Y eso sigue bonito Que vuelva a quererte es imposible Lo has querido y lo has buscado Que vuelva a quererte es imposible Tú lo has querido y lo has buscado Y yo me iré de este lugar a tierra y la nación Me llamarás, me buscarás, pero nunca, nunca me hallarás Y otra vez, otra vez Y yo me iré de este lugar a tierra y la nación Me llamarás, me buscarás, pero nunca, nunca me hallarás Sonido doletico Ay, 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 corazón Me voy Allá Me voy ¿Por qué? Lejos Ah Lejos de tu lado ¿Cómo dicen? Si no te portas bien Me voy lejos de tu lado, ah Allá ¿Qué dicen las mujeres? ¿Y dónde son las mujeres? Vamos chicas Arriba las mujeres Y las manos Arriba las maritas Arriba las chelitas Arriba Las mujeres, a ver chicas Arriba las mujeres Arriba Arriba las mujeres Arriba Arriba las mujeres Arriba No pasa nada Oye, a ver, ¿y dónde están los varones? ¿Y dónde están los varones? A ver, ¿dónde están los varones? Arriba las varones A ver, ¿dónde están los varones? La mano se arriba las varones Y la mano se arriba las varones Y la mano se arriba las varones Ahí está Igual, estamos igual No pasa nada Eso Y esa fuertecita A ver, ¿dónde están los cerveceros? Los cheleros, los cheleros Cerveceros, ¿dónde están? Y ahora Vamos Arriba los vasitos Sí, sí Arriba las vasillas Sí, sí Arriba los vasitos Sí, sí Arriba las botellas Sí, sí Oye, nada Allá ¿Y dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Y dónde están los cheleros? ¿Y dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde? Oye, bracita ¿Dónde están los huancabelicanos? A ver, la gente preciosa de huancabelica Ahí escucho Arriba los manitos ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los huancabelicanos? ¿Dónde están los huancabelicanos? ¿Dónde están los huancabelicanos? Allá escucho Arriba Allá escucho Arriba Allá escucho Arriba Los ahí escuchamos Saludcito Canciones del recuerdo En la voz de Nora Silvera Eso Con cariño para todos ustedes Recordar Amigos del norte Centro Sur Y todo el oriente peruano Con cariño Eso sí, con cariño Con cariño Vamos ahora, vamos ahora No vayas a pensar Que si me dejas Oye chiquita Toda la vida Yo lloraría Y bailamos Toca, bailamos Bailamos Ahora Sé que sufriría Por mucho tiempo Tarde o temprano En la voz de la vida Y lloraría Eso con cariño Con cariño No vayas a pensar Que si me dejas Toda la vida Yo lloraría Sé que sufriría Por mucho tiempo Tarde o temprano En la voz de ti Y eso con cariño Walter María Ay, ay, ay Con cariño Oye Escucha No vayas a pensar Que si tú me dejas Toda la vida Voy a llorar Ay, ay No te equivocas No te confundas Tal vez llore un poquito Un tiempito Pero toda la vida Eso nunca Eso nunca Eso dicen todas Las mujeres Y una aburrata Dame un remedio Para olvidarte Oye Y la manita Es arriba Con los dos precios Que tú me has hecho Con cariño Con cariño Tengo un angelito Y me vas a llorar Y al final Se canso Y me desvijate Se fue contigo Mi última risa Y eso sí De mi corazón Enamorado Oye Chiquita Con cariño Con cariño Ojalá La vida No te desvijate Sigue tu camino Unita más Vamos Ya para su abrazar Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Oye Cinco Con cariño Para todos ustedes Amigos Feliz aniversario ¿Dónde está Benelarco? ¿Dónde está Céber? Dame un remedio Para olvidarte Y la manita Es arriba La manita Es arriba De los dos precios Que tú me has hecho Con sentimiento Tengo un angelito Tengo un angelito Que él más se cansó De mis mentales Se fue contigo Mi última risa De mi corazón Enamorado Ojalá la vida No te castigue Sigue tu camino No, no, no No te estoy bien Escucha Ahora Por arribita Más abajito Deje resaltar Cuando tú pasas Cuando divisas De mi tierra Vuelta Por arribita Por arribita Más abajito Deje resaltar Cuando tú pasas Cuando divisas De mi tierra Eso Ay, 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 corazón Hasta recordito Te voy a dejar Oye Chicas ¿Qué dicen las mujeres? A ver Chupetas Chupetas ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Cómo va la palera? A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están los solteros? Solteras arriba Ajá Solteras arriba No pasa nada Que las mujeres Y a ver ¿Dónde están los solteros? ¿Hay solteros por aquí? Solteras arriba Solteras arriba Solteras Producción musical Es MR Hipa 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 No hay solteros Tampoco hay solteras Solteras arriba Eso Solteras arriba Eso Dale Para nuestros amigos De San Juan de Miraflores Veterina de San Juan de Luriacho Motupe Por ahí nos cuentan Nuestros amigos De San Juan de Miraflores Ahí va Es muy precioso Que yo escucho Nuestros amigos De Juan de Luriacho ¡Vamos! Eso Buenas Susan Guadavinta Buenas Bracita Bíjole ¿Qué pasa? Sonido Soledito Eso Y ese pasito Ese pasito Chicos Vamos ahí Vamos ahí ¡Vamos chicas! ¡Vale! Water Padilla Guamila Padilla Puño Corazón Eso ¿Dónde están la gente preciosa De puños? ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Ay! 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 Se rima Las manos Se rima Las maritas Se rima ¡Ay! ¡Ay! Vamos Saltando Saltando ¡Eh! ¡Eh! Saltando Saltando ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos chiquita! ¡Vamos chiquita! ¡Vamos chiquita! Eso Sí Vamos Esa cintura ¡Dale! Esa cintura ¡Famila Cajadera! ¡Famila Cajadera! ¿Y dónde están los cerveceros? ¿Ah? Hasta ahora nadie me dijo salud ¿Quién dice salud? Nora Cilera ¿Están brindando sí o no? ¿Dónde están los cerveceros? ¡Los chaleros! Mis amigos que están en la parte del jugando ¿Están brindando sí o no? ¡Salud chicos! ¡Salud! Chicas El que está a tu lado ¿Están brindando o no? Esa cintura María ¡Famila Cajadera! ¡Los chaleros! Quiero olvidarme Mi pasadero ¡Los chaleros! Chicas ¡Ahora! ¡Todos! Quiero alegrarme O que ormero ¡Cintilindos! Dona Cilera No quiero acordarme De un día A un materino Que te me encantó No quiero acordarme Quiero acordarme De un día A un marcarino 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 No quiero que nadie te comparezca A un marcarino A un marcarino En la voz de Nora Cilvera ¿Por qué? Porque sufro mucho Esta vez mi vida Esto es mi mundo Viviré cantando Si esto es mi mundo Si esto es mi mundo Esto es mi mundo Viviré cantando Si esto es mi mundo ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo de eso? ¡Y eso! Oye, Alex Espinosa El Chico Infielo Salud, salud ¿Dónde están las cinguelas? ¡Saludcito! ¡Ay, ay! ¡A todos los cerveceros! ¡Salud, papá! ¿Dónde están las cheleros? ¡Arriba la botella! Y la botella es arriba, todo el mundo de la botella es arriba Y el saludo es cordial para Nilda, Java y Rosita Vargas Arriba llanta, Guamalíres, las chicas preciosas de gata Con cariño, Nilda, Java y Rosita Vargas Arriba llanta, eh, eh, llanta, arriba Y hasta arriba, eso, sí, 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 sí Ay, 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 chiquita Guaynando, guasada, guaynando, guasada, guaynando ¿Y quiénes están pagando los hombres son las mujeres? Los barones, los barones, los bachazos, los bachazos Chicas, ¿eso es cierto? Sí Mentira, sí, amor A ver, chicas ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde son las mujeres? ¿Y quiénes son las mujeres? Aquí estamos No pasa nada, Nora ¿Y dónde están los barones entonces? A ver, los barones arriba Guarones arriba, guarones arriba, guarones arriba No te haces caso, ¿eh? No te haces caso, ¿ah? Oye, están borrachos, creo Vuelta, vueltita Sensual Vuelta, vueltita Sensual Vuelta, vueltita Sensual Una vueltecita Chepa, vueltas Una vueltecita Yo la vueltecita Una vueltecita Chepa, vueltas Si, si ¡Esa! ¡Dale! ¡Esa! ¡Ajá! Para el amigo Rolando Trujillo, saludos a todos. ¡Ay, ay, ay! Y la palma, ¿sabes dónde está sentando esa palma? ¿Hay cariño o no hay cariño para Dona Silvella? Hay cariño o no hay cariño en esta casa. Está casada, creo. Se me pasa.